Bienvenidos a otro video. Hoy hablaremos de King Giagi. Giagi es una super estrella en el Bully Game Exotic. Es un American Bully Exotic propiedad de Jorge Soto de Bully Camp Land. Un criador de American Bully Exotic que ha producido algunos de los American Bullies más famosos del mundo. Como Mestre Miyagi, King Giagi y Lemon Drop. Jorge Soto fundó IBR, colocando bajo la misma bandera las ramas Bully y Bully Exotic. Es un criador que ha trabajado con muchas de las mejores razas de Bullies y ha ganado numerosos premios, incluidos Buston Show y Buston Pree. En poco tiempo ha realizado eventos históricos en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, como por ejemplo China, que es una gran fortaleza de American Bullies Exotics y de IBR. Jorge Soto es muy conocido en la comunidad de Bullies. También ha aparecido en muchas publicaciones, como American Bullies Magazine y Bully Breed News. Giagi es hijo de Mr. Miyagi Ishidao. Muchos consideran que la línea Miyagi es la que tiene mayor poder de choque con otras sangres. Asimismo cruzando con otras líneas de sangre diferentes, el look Miyagi sobresale generando innumerables clones. Sea micro, poquito exotic el Miyagi Blood es impactante. Otra característica notable es que sus descendientes, como hijos y nietos, a menudo tienen un fuerte poder de impresión pasando y fijando aún más el look de la línea. King Giagi es un perro musculoso de pecho ancho y hocico corto. Es conocido por su temperamento sobresaliente y ha ganado múltiples premios en la escena Bully. También es un excelente padre, transmitiendo su buena apariencia y gran temperamento a su descendencia. King Giagi es una opción popular tanto para los creadores como para los dueños de mascotas. Es una gran representación de la raza American Body Exotic. Esto fue un poco de King Giagi. Hasta la próxima. Para más contenido como este dale like y suscríbete a Goldthog Entertainment.